Música Sí, dos hombrecitos enanitos desnudos que pasan aquí por el chorro excéntrico Los he visto de diez y media de la mañana a dos de la tarde que pasan ¿Qué cree usted que puede hacer esto? Me imagino yo que de repente alguna burla alguna burla es la que causan ellos, digo yo pero ya no se encuentran pues yo los he perseguido y no los encuentro para nada ¿Qué siente usted al vero de esto? ¿Esta extraño? Sí, yo sé que no se veía pues digamos esas burlas hasta ahora este año se vio eso ¿Cuántos veces vean? Como siete veces ¿Cómo? Descríbanos, ¿cómo son las criaturas? Son como tamaño de de un metro de estatura desnudos y pasan corriendo bien desnuditos con rumbo como para buscando como para donde está la una milpa aquí a la orilla del cementerio ¿Usted cree que puede ser alguna de las niñas que están penando? Sí, yo me imagino que sí alguna criatura es la que está penando, digo yo aquí a mano derecha ¿Es referente a la otra persona que usted ha visto acá? Sí, esa digamos es la que le llamamos nosotros Siguamonta ¿En qué lugar es la que ponía? Siguanaba Aquí la llevo yo la vez pasada sentado a la par del chorro de aquí donde está el chorro de en medio ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo es? Cuéntame Ella es, como sé que se viste de vestuario blanco con el pelo hasta la rodilla y la cara como a ver y gracias a una cara de caballo las rodillas las tiene para atrás y los pies son cascos los que ella usa Yo trabajando aquí el año pasado no, miento trabajando hace como unos cuatro, como seis meses que me entró la noche trabajando aquí en un nicho vine a traer agua y me la había sentado a caballo donde está el chorro donde uno agarra agua ¿Qué sintió usted al ver esto? Se me puso pesado el cuerpo y se me despelucó el cuerpo también ¿Emanaba algún olor esta persona? Pues que echara mal olor, no y entonces otro cuate me dijo digamos pues el secreto cómo ahuyentarla que conseguí una rama de escubillo y las comencé a retorcer un ratito soltó el llanto y se fue huyendo se fue para atrás, para atrás, para atrás llorando hasta que desarmé yo el escubillo ¿A qué hora de la noche? Como a las once y media de la noche estaba yo trabajando un nicho a esas horas era un nicho de emergencia Fíjese que aquí comentan los muchachos que por esta parte de aquí del lado derecho del cementerio le voy a indicar más o menos por dónde va usted salen unos dos enanitos ellos los que lo ven dicen que salen aquí cabal de este lado y se les desaparece allá donde está ese panteón color amarillo y esos son los comentarios que tenemos aquí aquí dicen que se meten y cuando ellos los siguen ya no los hallan ¿verdad? Entonces ese es el comentario que tienen los muchachos aquí Pues la verdad es que estas cosas digo que le salen solo a alguna persona que los persiguen digo yo porque yo tengo rato de estar aquí yo nunca me ha salido nada y abro a las seis de la mañana y cierro a las seis de la tarde y nunca he visto nada